¡Aplausos! 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 ...a una muy buena realidad de que estaban andando los primerosmetros de la carrera a recibir un retal de 5 segundos. ¡Aplausos! ¡Aaah! 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 Ángelo Ferreira después tiene el recargo, por lo que Miquel Ferreira, el puntero del campeonato con el avance número 23, está en la segunda habitación y transición. ¡Vamos! En las dos últimas vueltas. ¡Vamos! 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 Y aguardamos. Por supuesto, por bautista López, que es el sexto. La segunda habitación, por tiempo, le corresponde a Miquel Ferreira, ya que Ferreira tiene un recargo, ¿no? Pero bueno, apretada la definición, ahí está, negociando la curva, la última que lo va a traer a la recta principal. ¡Vamos! 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 La segunda habitación, por la segunda habitación, para Miquel Ferreira, con el tío Agustín Ortiz, y la cuarta habitación para Santino Rodríguez. Esperamos para saber el recargo de Álvaro Ferreira y determinar la clasificación, pero extraoficialmente Segundo Ferreira. Bueno, ahí está. Segundo Ferreira, tercero Ortiz, cuarto Rodríguez, quinto Ferreira y sexto López. Ese es el casi...